buena noticia buena noticia mi gente como están mis seguidores bendiciones los pichones mis pichones acaban de abandonar el nido o sea los pichones de torcaza acaban de abandonar su nido entonces como ellos acaban de abandonar su nido este es el momento en el que yo aprovecho para sacar todas las heces limpiar el espacio limpiar el nido limpiar todo para que para irme preparando para que cuando la torta la empieza a poner de nuevo pues el nido esté limpio y no se siga llenando de ese incremento de los pichones y hasta de ellas mismo miren qué está pasando de este lado se recuerdan que yo saqué los pichones verdad sí porque en cualquier momento podría sacar esta tórtula y ya iban a ver en vez de cuatro van a verse en el rejón pues miremos cascarón allá ya empezó a sacar vieron por eso es que uno debe estar pendiente porque estas aves se reproducen rápido pero venga ya está enseñando los pichones con mi verdad y ahora está enseñando a comer pero ya la hembra está buscando el nido el macho está enseñando a comer los pichones pero ya la hembra está buscando el nido que va a pasar ya ahorita están anidando de nuevo y ponen de una vez esos pájaros para poner no andan en sentimiento ponen de nuevo miren ahí donde está la tórtula diamante ya poniendo de vicio otra vez esa porque cuando le pongo un macho ella es demasiado odiosa son de esas dos rolitas ahí que agarré aquí son machos las dos había una hembrita por la hembrita de que la saqué de la tapa de abanico ahí mismo y entonces seguimos como ya está abandonado en el nido lo que voy a proceder a limpiarlo a ponerle hierba nueva no es que lo voy a llenar de que full de hierba no yo le pongo un poco y ella se encargan de cargar las otras pero como el espacio no es muy grande oigan bien como el espacio no es muy grande yo lo que hago es que nada más le dejo dos tres palitos abajo y casi le completo el nido para evitar tener los pichones abajo la comida el agua más los palitos desde las tórtolas vieron así que yo le pido a mis seguidores que se suscriban al canal por favor suscríbanse que he notado que el 88 por ciento de las personas que ven mis vídeos no están suscritas al canal oigan bien el 88 por ciento no está suscrita al canal entonces si ustedes le interesa el contenido no sólo verlo suscríbase también apoyen el canal suscríbase compartan el vídeo activen las notificaciones de sus comentarios activen la campanita de notificaciones para que cada vez que yo subo un vídeo a usted le llegue bendiciones a ver Gracias.